Con maquinaria amarilla, hoy entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, se instalará la última capa asfáltica a los huecos que impiden la movilidad en la avenida regional, entre Ancón y La Estrella, razón por la cual se presentarán cierres en dos carriles y se contará con otro carril y la vía de servicio para que los conductores puedan movilizarse. En este momento hemos avanzado alrededor de 1.600 metros de la pavimentación de la avenida regional, en donde hemos dispuesto ya la capa de rodadura final. Inicialmente se realizará la aplicación de la mezcla asfáltica, la cual deberá enfriarse en las dos horas siguientes. Posterior a esto, se normalizará la movilidad. El jueves primero y el viernes segundo de noviembre, también habrá cierre en el puente Ancón Sur, que conecta con la avenida regional, para avanzar con los trabajos de rehabilitación de esta calle. Quedando pendiente entonces las obras de señalización horizontal, así como las obras complementarias y de drenaje. Durante el mes de octubre, 820 metros de vía fueron pavimentados entre la estación Sabaneta y una empresa transportadora del sector.